No, quienes tienen más riesgo son adultos de más de 45 años regularmente, que no son nativos digitales, ni tampoco hicieron esa transición al principio, ¿no? Cuando empezamos a usar redes sociales y demás, llegaron tarde y hay muchas herramientas que desconocen. Créeme que los jóvenes saben perfectamente cómo usar esta herramienta que vimos ahorita en Instagram y cómo usar muchas otras para que se borren y para evitar ese tipo de situaciones, porque para ellos son herramientas con las que crecieron. Y conforme su sexualidad se fue formando y se ha ido descubriendo, pues han utilizado esas herramientas como una parte de la misma. Y curiosamente son los que están menos en riesgo y son exhibidos menos en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque por lo mismo, precisamente. Tienen un conocimiento muy claro de la herramienta. Entonces, sí, igual que con las fake news, quienes las distribuyen más son personas de cerca de 50 años en adelante. Tiene que ver con este desconocimiento de las herramientas que basta con que nos pongamos a leer un poquito, basta con que investiguemos y googlemos y vamos a encontrar. Si tenemos dudas de cualquier herramienta, porque no somos nativos digitales, usemos la herramienta de Google y vamos a encontrar respuestas o videos en YouTube que nos van a explicar perfectamente. Y vamos a poder tener una navegación más segura, no solo en temas relacionados con sexualidad, en muchos otros, no bancarios, de información que vemos y accesamos y demás, nos puede ayudar muchísimo.